¡Hola, hola familia! Bienvenidos sean todos a mi canal. Esto es Ideas Creativas para ti y mi nombre es Gladys Flores. Y miren chicas, como dice el título de este video, hoy les voy a enseñar cómo pueden realizar estas bonitas flores en papel cartulina. Súper fáciles, muy rápidas, pero sobre todo muy económicas. Así que vamos a empezar con este video. Y bueno chicos, vamos a necesitar papel cartulina del color que tú prefieras, pistola de silicón, tijeras y un lápiz o lapicero. Yo aquí voy a empezar marcando para enseñarte cómo hacer fácilmente tu pétalo una medida de aproximadamente 11 centímetros de largo por 12 centímetros de ancho. Y voy aquí a remarcar para hacer el cuadrado y ustedes puedan ver cómo es que se hace fácil fácil este pétalo. Aquí yo una vez que lo tengo así, voy a empezar a hacerle la forma de un pétalo y voy a hacerle aquí la forma curveada y la voy a poner aquí hasta donde topa lo que es mi medida. Y una vez que ya llegué aquí, nada más aquí arribita le voy a hacer lo que es la puntita a nuestro pétalo. Si se dan cuenta, es muy muy fácil. Miren aquí ya con un lapicero se logra apreciar mucho mejor. Y de esta medida vamos a necesitar 8 pétalos. Y bueno, para hacer la forma más chica ya nada más vas a irle recortando por la parte de adentro. De este pétalo grande vamos a necesitar 8 pétalos. Vamos a remarcar y a recortar nuestros 8 pétalos grandes y 8 pétalos un poquito más pequeños que este. Y bueno, ya una vez que tenemos nuestros 8 pétalos nos van a sobrar, de esta medida nos va a sobrar un pedazo de cartulina. Entonces vamos a medir unos 20 centímetros, vamos a marcar y vamos a cortar porque eso es lo que vamos a utilizar para hacer nuestro botón de nuestra flor. Vamos a recortar todo eso y ya una vez que tengamos nuestros recortes nos van a quedar algo así. Ya una vez que tengamos nuestros 8 pétalos vamos a doblarle una de las puntas. Yo tomo todos para no estar uno por uno y nos tiene que quedar una curvita así. Y bueno, ahora para unirlos nada más vas a pegar lo que son las puras puntitas de la parte de abajo de tu flor. Vamos a irlas pegando aquí en la orillita y vas a irlas poniendo así. Entonces las aplanas tantito y ahí se va a ir cerrando lo que es tu flor. Si se dan cuenta esta manualidad es muy muy rápida, muy fácil de hacer y sobre todo muy económica porque con un pliego de papel cartulina puedes hacer estas bonitas decoraciones. Ya que viene la primavera puedes decorar tu cuarto o lo que tú quieras decorar incluso tu fiesta. Miren, así vamos a ir pegando todas y a la parte de atrás, en la parte de atrás le vamos a pegar un círculo también de la misma cartulina que nos sobró. Y así es como nos quedan nuestra primera parte. Ahora voy a hacer los pétalos chicos y como les digo yo no uso moldes en sí, pero lo que hago es de la medida grande que ya hice voy a irle cortando por la parte de adentro. Y me va a quedar un pétalo mucho más pequeñito como de un centímetro le voy a ir cortando a nuestro pétalo grande y así te va a quedar pétalos más pequeños. Y vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a irle pegando lo que son nuestras puntitas, las puras puntitas, procuren que sean las puras puntitas de la parte de abajo de los pétalos y nos tiene que quedar algo así. Y esto lo vamos a pegar encima del primer molde que acabamos de hacer, pero dejando lo que son estos piquitos aquí en medio de la unión de nuestros pétalos grandes. Vamos a pegar muy bien y ahora para hacer nuestro botón yo voy a utilizar lo que es esta cartulina de 20 centímetros. Y voy a empezar a cortar flequitos pero dejando un centímetro de distancia, esto es a lo ancho que queda tu cartulina. Ahora voy a tomar otra cartulina de 15 centímetros de ancho por lo largo que da tu cartulina. Y también voy a doblarla a la mitad y le voy a hacer bastantitos flequitos y voy a empezar a enrollar. Aquí le voy a aplicar lo que es el silicón y vamos a ir enrollando. Y esto es para hacer nuestro botón. Si escuchan ruidito es que Aitanita anda aquí conmigo. Y bueno, vamos a ir enrollando lo que es nuestro botón. Procura que te quede muy muy bien pegadito para que no se te desenrolle tanto. Y una vez que lo tienes vamos a aplicarle silicón y voy a ponerle lo que es el otro verde y algo así es como nos tiene que quedar. Si se dan cuenta el de 15 centímetros quedó un poquito más abajo y eso es lo que le va a dar ese tono bonito a nuestro botón. Ahora vamos a aplicar suficiente silicón y vamos a pegarlo en medio de nuestra flor. Déjalo ahí secar y ya una vez que esté bien sequecito vas a ir expandiendo lo que son los botones. Miren, ese de 20 centímetros le da un efecto muy bonito a este tipo de flores. Y bueno, ya por último nada más vamos a irle doblando lo que son las puntitas a nuestra flor. Por aquí les estaré dejando mis redes sociales para que también me sigan y vayan a descargar lo que son las plantillas para hacer este tipo de flores. Y bueno, para nuestro segundo diseño vamos a utilizar una medida de 13 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho. Y esta forma la vamos a hacer circular. Si se dan cuenta es muy muy fácil, aquí se las voy a estar mostrando para que vean cómo pueden hacer esta forma circular como si fuera un circulito, pero a la forma, a la hora de llegar abajo como que la hacen un poquito ovalada. Así vamos a necesitar 8 de 13 centímetros por 10 y 8 de 14 centímetros de largo por 11 centímetros de ancho. Y bueno, las vamos a doblar lo que son las puntas, pero esta la vamos a utilizar diferente porque vamos a irlas pegando con el doblez hacia arriba. Y miren, nada más es cuestión de irle pegando en la pura puntita de la parte de abajo y vamos a irle encimando los pétalos arriba de cada uno que ya pegamos. Si se dan cuenta es súper súper fácil este tipo de manualidades, así que las invito a que la hagan, la realicen y me la compartan en mis redes sociales que por aquí se las estaré dejando en la descripción de este video. Para finalizar nada más voy a pegar el último encima del otro y así es como nos tiene que ir quedando. Lo voy a poner por acá y ahora vamos a pegar lo que son nuestros pétalos mucho más grandes. Y bueno, estos son nuestros pétalos grandes que son de 14 centímetros de largo por 11 centímetros de ancho. Y el procedimiento es el mismo, vamos a ir pegando uno encima de otro y aquí para unirlos ya nada más juntamos estos. Y algo así es como nos tiene que quedar. Ahora vamos a pegarle este en la parte de arriba. Ay, una disculpa, es que cuando tienes hijos ni modos. Ay, Tana no deja de gritar. Y bueno, ya aquí nada más vamos a pegarlo encima y en la parte de atrás vamos a poner un circulito. Yo aquí ya no me alcanzó la cartulina rosada pero por eso le puse esa. Y bueno, ahora para hacer los flequillos de esta, nada más 10 centímetros de cartulina. Esta no la doblé a la mitad y en ella hice los flequitos. Ya aquí nada más enrollé y voy a pegarle lo que es esta otra que también hice de 20 centímetros de ancho. Y esta sí va doblada a la mitad y es para que le dé el efecto ese como que se abre un poquito más. Bueno, ya una vez que lo tenemos bien enrollado vamos a pegarlo con silicón. Y recuerda poner suficiente silicón en la parte de abajo y es para que te quede bien reforzado lo que es tu botón y no se te vaya a caer. Ya para colgarlo lo puedes utilizar o lo puedes colgar con papel, cinta doble cara, perdón, diurex o incluso lo puedes pegar con silicón pero se te puede venir la pintura a la hora de que lo quieras quitar. Ya aquí nada más acomodamos bien lo que son nuestros flequillos y tenemos lista lo que es nuestra segunda idea. Y bueno chicas espero que esta manualidad les haya gustado. Ya saben que si es así les invito a que se suscriban. Mi canal me regalen una manita arriba y lo compartan. Y bueno chicas nos vemos la próxima semana con alguna otra idea más. Espero que esta idea les haya gustado. Ya saben que si es así déjame un comentario en la partecita de aquí abajo y dime que te pareció esta idea. Por aquí también les voy a estar dejando los links de los otros tipos de flores que pueden hacer con papel cartulina. Muy fáciles, muy rápidas pero sobre todo muy económicas. Así que las invito a que se suscriban. Nos vemos la próxima semana. Bye bye. Bye bye.